hola qué tal amigos y amigas y lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy buenos señores boletín de último minuto ay mi madre señores prepárense ya si fue verdad que la situación se acaba de poner fuerte ahora mismo en la república dominicana con las lluvias que se aproximan en las próximas horas tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy son de suma importancia y es que el centro de operaciones de emergencia cohe elevado las provincias en alerta roja a 23 en alerta amarilla y 5 en verde antes de entrar en materia con estas y más informaciones quiero pedirte que te suscribas que actives la campanita de notificaciones comparte esta información deja tu like para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y el mundo así que sin más señores comencemos con las informaciones en el día de hoy el centro de operaciones de emergencia cohe elevó el número de provincia en alerta roja a 2 mientras que 23 provincias se encuentran en alerta amarilla y 5 en verde recomendó a los ciudadanos a obtenerse de cruzar ríos arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de baniario en las provincias bajo alerta las provincias en alerta roja son duarte en especial el río yuna y barahona en alerta amarilla se encuentran puerto plata samaná peralbia asua maría trinidad sánchez san juan la alta gracia distrito nacional provincia santo domingo el ceibo ato mayor la vega monseñor noel monte plata espaya santiago san pedro de macorri san jose de ocoa san cristóbal sánchez ramírez la romana hermanas mirabal y bauruco la provincia en alerta verde son independencia pedernales santiago rodríguez elías piña y valverde según el boletín meteorológico del instituto dominicano de meteorología indomé las condiciones del tiempo continúan favorables para que sigan las ocurrencias de lluvias en gran parte del país se trata de la influencia de una vaguada y una hondra tropical al sur del mal caribe se recomienda para los operadores de frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones que navegan en la costa atlántica realizar sus operaciones con cautela cerca del perímetro costero sin aventurarse a mar adentro por el oleaje y viento al normal también se prevé condiciones es favorable para las ocurrencias de tormentas eléctricas y ráfaga de viento por lo que deben tener precaución en toda la costa del país pero la noticia no termina aquí señores porque también hay posible evolución de onda tropical a tormenta en el caribe señores y es que la república dominicana se encuentra experimentando en estos últimos días fuertes precipitaciones de agua debido a una activa onda tropical en el mal caribe que según experto podría convertirse en la tormenta tropical zara en los días venideros este sistema impulsado por una vaguada y vientos húmedos muestran condiciones de evolución hacia la depresión tropical 18 a medida que se desplaza hacia el oeste este modelo meteorológico gfc anticipa que esta depresión podría formarse entre el jueves y viernes con potencial de intensificación a tormenta huracán mientras avanza hacia centroamérica en contraste el modelo europeo sugiere que una trayectoria errática hacia jamaica hacia finales de la semana con posibilidad de intensificarse y seguir una inusual ruta hacia el este fenómeno conocido como ciclón zurdo a pocos días del final de la temporada de huracanes este sistema destaca la importancia de un seguimiento cercano debido a las altas temperaturas y la humedad en el caribe factores que favorecen su fortalecimiento bueno señores tenemos que mantenernos informados de lo que se aproxima hacia la república dominicana a continuación te voy a mostrar varios vídeos con más información sobre esta noticia el centro de operación de emergencia de conformidad con el boletín de esta noche brindome pues eleva también a una alerta roja a barabona entonces tenemos a duarte en especial el bajo lluvia en rojo y barabona en amarilla continúa puerto plata peravia maria trinidad sánchez la alta gracia provincia de santo domingo a tomayor don señor nobel espaillat san pedro de macorís san cristóbal la romana bauruco samaná asua san juan distrito nacional del seibo la vega monte plata santiago san jose de ocoa sánchez ramírez hermana mirabal en verde entre independencia eternales santiago rodríguez elias piña y valverde le pedimos la población en alto riesgo en todo el país porque prácticamente tenemos todo el país alertado y las dos provincias que quedan pues debe estar bastante pendiente el desarrollo y evolución de ambos eventos que están afectando el país a que no se descuiden se abstengan de cruzar ríos arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua ya sea en vehículo a pies y deben estar en contacto con este centro de operaciones de emergencia a través del 911 a través del 809 472 0909 también pueden accesar a mi celular 809 773 44 47 a través de los distintos medios de comunicaciones que también cubren la fuente del centro de operación de emergencia y la plataforma de redes sociales hay una aplicación que se llama alerta que las alertas le llegan también a la población en sentido general y pueden interactuar con nosotros entonces no se descuiden las lluvias van a continuar durante 24 a 36 horas más y le pedimos a la población estricto seguimiento a los señalamientos del índome y al lineamiento que emanen de este centro de operaciones siguiendo con más informaciones continuaremos toda la semana con muchas lluvias en gran parte del país debido a varios factores que se mantienen y que mantienen nuestra zona de pronóstico con inestabilidad además la llegada de otros factores a mitad de la semana estado tropical por esto que mañana martes estado tropical se estará alejando más de nuestra zona de pronóstico pero dejar inestabilidad y a eso le sumamos una vaguada que está justamente al norte de la república dominicana el martes desde horas de la mañana seguirán esas lluvias en provincias de todo el litoral costero caribeño producto de la inestabilidad de esta onda tropical que ya para mañana estará más lejos de nuestra zona y a medida que vaya avanzando el día pues las precipitaciones se mudarán a otras zonas del país como el sureste la línea noroeste y algunas provincias de nuestra zona fronteriza el pronóstico extendido indica que aunque el miércoles no se visualiza lluvioso la llegada de un sistema frontal seguirá arrojando lluvias en toda nuestra en algunas zonas de nuestro territorio además también el jueves y el viernes se vislumbra que tendremos mucha lluvia incluyendo el fin de semana no baje la guardia manténgase al tanto de las informaciones que emitan los organismos de emergencia ya que los suelos están saturados por tantas lluvias recuerde usted sin importar el clima siempre saque usted su propio sol de noche de este lunes las lluvias después de las 3 4 de la tarde se han incrementado debido al disturbio porque así le tenemos que llamar a partir de ahora ya que el centro nacional de huracanes ha colocado la x indicando que desde aquí esto se moverá como yo le he venido indicando hacia la parte del caribe occidental o el suroeste y allí se espera la formación de un ciclón tropical eso también lo vamos a ver en el front page del centro nacional de huracanes pero observemos nosotros cómo está la situación aquí en esta parte costera del caribe esto se ha hecho lento observen ustedes que prácticamente no se mueve en el día de ayer tenía una cierta rotación por eso es que el centro nacional de huracanes ha observado que algunas zonas de baja presión se definen más que en otra y por eso ha colocado la x como ustedes van a ver en este front page del centro nacional de huracanes pero atentos esta noche no se descuiden porque en la parte de lo que es la costa caribeña como también en el noreste en samaná maría treda sánchez monseñor noel sánchez ramírez el ceibo atomayor en el este la romana sanpero de macorís aquí el ambiente seguirá siendo de lluvias en la tarde noche de hoy por estas condiciones ya que esto lentamente se mueve hacia el oeste o sea que en lo que resta de esta tarde noche van a seguir las lluvias aquí en esta parte costera del caribe así que san jose dio coa e igualmente en san juan de la maguana baoruco y maní elías piña toda esa parte fronteriza y lo que es la vertiente sur de la cordillera central vamos a seguir con precipitaciones debido a estas condiciones que tenemos aquí en la república dominicana y miren ustedes cómo se ve la isla del encanto esta tarde ha mejorado un poco el ambiente en puerto rico pero esta nubosidad que usted ve aquí también obedece a toda esta situación de los vientos en altura recuérdense que cuando un ciclón se está desarrollando ya le he dicho que tiene en superficie una zona de baja presión que gira contrario a la amanecida de reloj pero en la altura los vientos son entonces a favor de la amanecida de reloj y eso lo que está pasando aquí no podemos descuidarlo porque en esa parte el mar está sumamente caliente y ahí la energía que hay favorece para que se desarrolle un ciclón tropical así que no lo descuidemos sobre todo el caribe occidental haití y aquí mismo en república dominicana porque hasta que esto salga de nosotros vamos a tener lluvias significativas observemos el front page del centro nacional de huracanes miren ustedes algo que yo le había venido indicando desde el domingo de que por la situación que se observaba aquí al sur de república dominicana para que los pueblos no se descuiden y le preten atención a lo que puede pasar más adelante que el centro nacional de huracanes pudiese colocar una malla pero ha colocado la x indicando que hay una zona de baja presión y que ese disturbio al momento que se mueva hacia el oeste en esta zona donde está la malla ahí se puede desarrollar un ciclón tropical entonces ya nosotros podemos hablar de una onda tropical asociada a lo que es un disturbio o un disturbio asociado a una onda tropical que está generando estas grandes lluvias aquí en la república dominicana y que van a permanecer al menos hasta mañana se ve un ambiente de lluvias para nosotros aquí en el área del caribe central al observar la imagen satelital y le colocamos los radares para que usted pueda observar dónde está realmente o dónde están ocurriendo esas precipitaciones en la tarde de hoy primero observemos la imagen satelital miren toda esta zona de lo que es el caribe de república dominicana como aquí está el disturbio donde está la zona de baja presión esto con los vientos en altura favorecen a un fortalecimiento entonces toda esa energía está llegando a nosotros ahí están las grandes lluvias pero usted se da cuenta que en esta parte del noreste mire como maría trida sánchez al momento que yo realizaba este contenido un poquito antes de las 5 15 de la tarde aquí en maría trida sánchez samaná los haitices miches sabana de la mar se observa un ambiente de grandes lluvias en el seguato mayor pero la provincia de altagracia atentos porque en ese rebote va a ustedes nuevamente esta noche a seguir recibiendo precipitaciones sobre todo hacia esa zona norte de la provincia de altagracia donde nacen los ríos que han generado los daños en el este de república dominicana y atentos mi gente en san jose diocoa yo vine y allí la gobernadora que esta tarde conversamos aquí atentos a ustedes porque aquí van a seguir las lluvias las tormentas eléctricas y como esta es una zona alta aquí san jose diocoa aquí se van a generar fuertes precipitaciones y aunque no hagan daños sólo por la experiencia que se tiene allí en esa zona de san jose diocoa hay que tener precaución porque puede haber crecidas de algunas cañadas de algunos arroyos de algunos ríos y generar situaciones en la población así que a tener mucho cuidado la gente de barahona por igual esta actividad lentamente después de las 10 11 de la noche se estará moviendo más hacia la parte de barahona pedernales bauruco asua y ahí las lluvias no se van a detener como tampoco la zona de baní sin embargo mire cómo ha mejorado el norte de la república dominicana puerto plata qué bueno que sea así que aquí se equilibren las cosas porque puerto plata le esperan unos días de fuertes lluvias a partir del miércoles ya se lo vengo diciendo a ustedes desde esta mañana monte cristi tiene un buen ambiente pero también hay una zona de santiago rodríguez en moción en valverde también se esperan precipitaciones en la tarde noche de hoy así que usted no pueden descuidarse los radares nos muestran a nosotros aquí en república dominicana un ambiente de lluvias mire justamente eso que usted ve en la imagen satelital en rojo es justo esto que está aquí donde se están generando esas precipitaciones pero recuérdense que como no tenemos un radar que alcance lo que está pasando en esta parte de república dominicana solamente de la capital hacia el este donde está la mayor efectividad de radar ahí se ven los ecos precipitables y ahí se ve que se están generando esas precipitaciones la isla del encanto como usted puede observar al momento que yo le sabe este contenido no tenía tantas lluvias y precisamente radar no mostraba esas condiciones de precipitaciones como usted se da cuenta ahí en esa zona de lo que es la isla del encanto sea que ambiente de lluvias sigue con nosotros a nivel de la geografía nacional no bajen la guardia porque las inundaciones se van a mantener durante esta noche y aunque hay una ligera mejoría a partir de mañana miren ustedes como todavía algunas herramientas nos muestran condiciones para la medianoche miren ustedes cómo se ve el panorama lo que le vengo indicando en la provincia de altagracia se esperan fuertes lluvias todavía hasta la medianoche una dos de la mañana en la romana por igual algunos aguaceros aquí en la capital en sanpero de macorís pero miren ustedes lo que estará pasando en jaina bajo de jaina san cristóbal estará lloviendo en todo baní esta noche las lluvias que están ocurriendo esta tarde no se van a detener todavía la medianoche se van a mantener en asua en el pueblo de asua la parte urbana de asua aquí se esperan fuertes lluvias barahona por igual pedernales san juan de la maguana bauru cojimaní toda esta zona como le decía la vertiente sur de la cordillera central ahí estarán las lluvias en el día de hoy por eso es que la gente en san jose dio coa y estos pueblos del suroeste de la república dominicana no pueden descuidarse en el noreste como usted se da cuenta aquí en samaná maría treda sánchez que en la tarde se están presentando aguacero cuando yo realizaba este contenido pero todo lo dice indicar que ya la medianoche las cosas irán cambiando como también en puerto plata santiago habrá mejoría sea valverde o sea que la región cibao después de la medianoche va a quedar con menos precipitaciones y aunque se generen unos que otros chubascos es mínimo lo que estará sucediendo en esa parte de la región cibao y las lluvias se van a concentrar aquí en estos pueblos costeros del caribe donde esas inundaciones no se descartan repito para barahona pedernales y esos pueblos del sur suroeste de la república dominicana para este martes el ambiente meteorológico durante la mañana miren ustedes cómo se ven las cosas la energía se habrá movido lentamente hacia lo que es esta parte de haití pero usted no puede descuidarse porque esta energía que quedará aquí en la zona de baní de asua de barahona de pedernales de bauruco eso indica que en la mañana va a amanecer lloviendo en esta parte suroeste de la república dominicana pero también en san josé diocoa sector de san juan de la maguana e incluso algo nublado aquí en la capital y también san cristóbal eso usted no puede descuidarse porque la inestabilidad se va a mantener en toda esta parte suroeste del país porque el disturbio estará en esta zona de la república dominicana o se habrá movido un poquito a esta parte pero la cercanía con nosotros todavía es para que se sigan generando precipitaciones puerto rico mañana seguiré experimentando algunas lluvias en las horas matutinas como usted se da cuenta sobre todo hacia la parte de ponce santa isabel en el este hacia la parte de fajardo ceiba carolina ahí se pueden presentar algunos aguaceros y usted no puede descuidarse porque con esta actividad que se ve aquí esta energía en el atlántico también san juan pudiese presentar algunos aguaceros en la mañana del martes ya en hora de la tarde ya ha pasado el mediodía 4 o 5 de la tarde miren ustedes cuál es el panorama vamos a seguir con un ambiente de menos precipitaciones pero hay zonas del país donde seguirá lloviendo por ejemplo en el este aquí en la provincia de altagracia se esperan algunos aguaceros también sobre miche sabanas de la mar en el ceguato mayor en la romana no se descartan unos que otros aguaceros en samaná aquí en esta parte del valle del cibao santiago dos caballeros la provincia espayat el mar a mirabal pero las lluvias se observa que estarán más concentrada de santiago